FESTIVAL PUETE Gente que nos dedicamos al hacer Pero viendo la cantidad de gente que se sumó Y la manera que se sumó Esto ya no tiene nombre, no tiene formato Es un movimiento Que empieza acá y después No sabemos para dónde va a ir Lo que sé es que va para un lado bueno Porque lo que estamos haciendo está buenísimo Eso nos queda en dudas Vamos a pasarla bien, vamos a disfrutar Tenemos un montón de bandas, actividades, juegos, pintadas El clorograma está por ahí dando vueltas Cuidemos entre todos el lugar Tratemos de ser limpios Ordenados y todos los que están del lado De adentro que sean buenos Anfitriones también y que esparzan la palabra Que estamos queriendo contar Que es más cultura Que es la única manera Que tenemos de salir De esta problemática que estamos viviendo Que es La dolencia, el estar sufriendo Veo mucha gente muy triste Y esto es una caricia para toda esa gente Que estaba con dudas, que no sabía Para dónde ir, bueno, este Es un llamado de atención a la esperanza La esperanza, Mario decían por ahí Así que Paz, amor, empatía Sean todos bienvenidos al Festival Puente Un fuerte aplauso Juego porque seguimos con Tol. Luego, fue nuestro Juego es contado, nos contará Se mató Bueno Qué onda, todo bien? Bueno, como dijo para mí El ídolo más grande de la música de nuestro país Es mi opinión Es Alberto Espineta Vamos a tocar y nada más Así que bueno, vamos con el que viene El corazón se llama Fúria Pupilara 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 Música Muchas gracias Bueno, fuerte aplauso para acá, para Pablito Fernández, para Lufuki Toco como unos músicos de la puta madre, loco, así que no es para menos Esto es Lufuki, nos pueden encontrar ahí en Facebook Y bueno, más que decir eso, hoy voy a decir que le agradezco mucho Bueno, a toda esta gente hermosa que hizo esto posible, ¿no? Acá en Zona Sur, en este espacio tan hermoso Que hizo la gente del 14 de agosto de AI Con cultura genérica, con la gente de Tempuja Muchas gracias por todo, por invitarnos Y respetemos este tipo de lugares Hay un folleto, yo lo tenía recién acá Es este mismo, miren Acá se pueden asesorar de cómo se gestó este lugar La gente que lo hizo Es una historia, un poco de, una historia clínica Por decirlo de alguna manera, como si fuese doctor, doctor Carlos Es una historia clínica de cómo se gestó este lugar Que está aquí hoy, donde estamos nosotros Donde va a haber un montón de gente dentro de poco Y de poco se está gestando esta tarde de domingo tan hermosa Así que bueno, gracias a la gente Que acabo de nombrar así con fuerte aplauso Para ellos, para la gente de Tempuja La gente del 14 de agosto de AI De la cultura Así que bueno, gracias a ellos, a todos Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video